que tal amigos por ahí de youtube por ahí la gente que nos sigue en nuestras redes sociales youtube facebook snapchat instagram todas las redes sociales nuevamente aquí con los toros mecánicos que nosotros fabricamos aquí en houston texas tenemos estos tres bellos ejemplares aquí en listos para ser entregados a sus dueños está este va para miami florida este va para este se queda aquí en houston texas y este va para arkansas les recordamos que nosotros fabricamos los toros mecánicos 100% garantizados la calidad es bien alta le ponemos todo de uso industrial para que ustedes no anden con problemas que se les descompuso en la primera semana el precio es un precio moderado estos tres tamaños son los los pre los los el el tamaño normal se puede decir el más básico el toro básico que tú miras por ahí en los vídeos en las en las fiestas si este toro es el como te digo es el básico tenemos dos tamaños más no los tengo en no los tengo ahorita aquí terminados pero si tenemos después les pongo un vídeo de los otros tamaños este es el grande tenemos el extra grande y también tenemos un uno más grandote todavía todavía no 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 está terminado pero ya 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 lo puedes ordenar ok como te digo estos toros son pintados el color que tú quieras este toro está forrado en piel piel original ok es trabajo hecho aquí en houston todas las partes las encuentras aquí en estados unidos no es de que vas a andar batallando me llamas te mando cualquier cosa que necesites y si tienes toros de otras compañías al igual verdad te puedo mandar partes si 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 les quedan verdad este si no les quedan pues no te puedo ayudar este ahí está el número de nosotros también está la página web de nosotros no más que le pones triple w el toro loco show punto com ok tenemos el control de estas máquinas ok es bien sencillo de operar las reglas no usamos fusibles como muchas compañías por ahí son breakers ok tiene su ventilación también para que no se te caliente demasiado estos máquinas son a 110 voltios el motor que ponemos es de 1.5 caballos de fuerza en el reparo y de un caballo en el en el giro recuerda que si yo siempre le digo a nuestros clientes y si quieres irte a lo seguro sin andar batallando aquí estamos nosotros ok obviamente hay más compañías seguras pero si prefieres un toro de aquí de toro loco show pues aquí te lo hacemos a la pantalla ok como les digo tenemos dos tamaños más más grandes que estos estos toros yo personalmente uso dos toros de estos de este tamaño para las rentas pero si quieres uno más grande pues ahí está la otra opción verdad no trabajan diferente no tienen más fuerza que estos todo es lo mismo lo único que te cambia es el cuerpo del toro ok este no no porque tengas un toro más grandote este vas a tener más fuerza verdad ahí está si tienes preguntas comentarios dudas no olvides echarme una llamada si no te contesto la primera me dejas un mensaje y te llamo rapidito ok te recordamos que mandamos los toros a cualquier parte de eeuu ok a la puerta de tu casa o a a la terminal verdad podemos usar a ups podemos usar wirec podemos usar rnl podemos usar cualquier infinidad de compañías de envío obviamente tenemos una compañía central que ellos se encargan de de buscarnos la compañía que más nos convenga verdad tanto como a nuestros clientes y a nosotros este como les digo estos toros están garantizados por un año en todo lo electrónico lo mecánico lo eléctrico básicamente cualquier cosa que se dañe básicamente cualquier cosa que el toro deje de funcionar pues me llamas y tratamos de arreglarlo si estás en norte carolina si estás en california si estás en new york si estás en washington state obviamente no te voy a pedir que me mandes el toro verdad vamos a tratar de arreglarlo de aquí allá verdad que se descompuso el motor y decidimos que es el motor pues se lo quitamos el el motor es bien sencillo de quitar los dos ok solamente son cuatro tornillos es como el alternador de tu carro verdad como la pila de tu carro nada más es quitar y poner pero como les digo a la posibilidad de que estas máquinas se te descompongan a pues nuevas es bien mínima no le estoy diciendo que no puede pasar como como todo ya todo es hecho por hombres entonces puede puede pasar verdad si estás alrededor de texas ostendalas san antonio el valle midland todo todo aquí alrededor de texas pues te recomiendo que tú vengas aquí verdad mires lo que hay algunas veces tenemos muchos toros en en exhibición algunas veces no tenemos verdad depende como les digo estos toros ya están vendidos ya son de alguien ya los ordenaron ya esperaron ya solamente estamos esperando que vengan por ellos y los que son de aquí pues que vengan por ellos y los que son de otros estados para mandárselos verdad la forma en que trabajamos si pedimos depósito que llámenme para el depósito es por medio del banco es bien seguro todo ok ahí está este bello ejemplar me gusta mucho este toro de piel natural forrado en piel natural y los hacemos bien obviamente lleva cortes tratamos de que no se mire nada si puedes ver aquí se mira pero lo hacemos bien que no se note aquí también tiene parece que uno por aquí grande pero no no se ve tampoco tiene varios cortes el la piel pero lo hacemos bien verdad recuerda un consejo de nosotros verdad si estás buscando un buen toro mecánico asegúrate de que sea una un negocio donde sepan lo que están haciendo ya que aquí han venido toros a reparar los que podemos ayudarles vea pues les ayudamos los que no pues lamentablemente ya perdieron su dinero este chequen el alambrado que no esté suelto chequen los los valeros chequen los shafts chequen todo ok si tienen una duda llámenme yo les puedo decir si está bueno ese toro la gente que compra por allá en méxico hay muy buenas compañías en méxico no digo que todas pero hay dos que tres por allá en méxico con muy buena calidad si es la razón que lo quieres comprar en méxico verdad este pero si como les digo verdad si quieren ir a lo seguro pues aquí estamos nosotros ajá estamos dentro de estados unidos un negocio registrado y ahí estamos en contacto